Hola, buenas tardes. Como todos sabemos, es responsabilidad de cada uno de nosotros de tomar las medidas de higiene y de protección que nos han sido indicadas para que todos podamos seguir adelante y podamos sobrepasar esta crisis temporal. Igualmente, gracias a la tecnología, continuaré a su servicio desde mi casa. Siéntanse libres de contactarme a través de cualquier medio, video, llamada, textos o e-mail. También estaré muy atenta para responder sus preguntas o enviarle los reportes que sean necesarias. Y no olviden de estar lavando sus manos tantas veces como puedan. Muchas gracias.